Hogar Dulce Hogar. Un hogar dulce debería estar integrado en el medio ambiente, aprovechar los recursos y respetar el planeta. Hoy nos encontramos en uno que no solo es dulce, sino que debido a sus características es también la casa más sostenible de Europa. En ella, un estilo de vida sin huella de carbono es posible. Bienvenidos a Hogar Eco Hogar. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Dietista o nutricionista. Eres también activista, muy activista, tanto para el cambio climático como para también los derechos de los animales. Aparte de esto, te mueves muchísimo en redes sociales y entonces lo que plasmas en las redes es la preocupación que tenéis los jóvenes por el cambio climático, por todo lo que sucede en el planeta. La verdad es que cada vez hay más gente joven que le importa esto. Yo cuando empecé en redes sociales éramos muy poquitos el movimiento de gente que se preocupara por el medio ambiente. Yo tenía muy pocos amigos o muy poca gente que supiera que le importaba este tema. Y pensé, bueno, me dejaré de seguir todo el mundo porque si a quién le importa ahora lo que le están pasando a los animales. O sea, todas las catástrofes y al revés. O sea, fue increíble la respuesta. Muchísima gente estaba interesada porque siempre he visto como en las noticias la palabra crisis climática, cambio climático y nunca nos dicen qué podemos hacer nosotros como individuos. Entonces pensé que era muy necesario esta parte en redes sociales que es donde estamos todo el mundo ahora mismo. Haciendo comunidad por el cambio climático también y con gente muy joven que no sabe dónde acudir. Ahora tienen ya un canal para abrir la puerta a todas las posibilidades que hay muchas cosas por hacer. Además, has puesto un pie en Europa, en el Parlamento Europeo también. Sí. Cuéntame cómo ha sido esto. Para mí, que me invitaran al Parlamento Europeo en un momento tan histórico como el día que se prohibió los plásticos de un solo uso en Europa, poder hablar con los eurodiputados de decir, mira, a los jóvenes nos preocupa esto y que me escucharan, para mí es como el máximo orgullo. Cuando luchas tanto por algo y ves que se materializa con una ley es lo más bonito porque al final las leyes es lo que hace que cambien más las cosas. Qué bien para nosotros tenerte allí. ¿Cómo fue, Carlota, que viste que era tu camino a este? Yo he tenido en mi vida una influencia muy importante que es mi abuela, que siempre me ha puesto desde pequeñita en la cabeza que hay que cuidar de la naturaleza, tenemos un planeta y lo estamos maltratando y de alguna manera plantó una semillita en mí que luego más tarde floreció. Leí muchísimo a Jane Goodall, que para mí es mi referente y mi inspiración, que tiene ya 80 años y sigue ahí haciendo activismo y ella siempre dice todos nosotros, todos los individuos de plata tenemos un rol. Entonces, cada cosa que compramos, nuestro voto, todo cuenta. ¿Tú, por ejemplo, cómo trasladas al día a día tu activismo? En mi casa lo que hago es siempre, al final, como de profesión, soy dietista, nutricionista, me encanta comer 100% vegetal, de temporada y de proximidad. También intento mirar muchísimo la ropa que llevo, que sea de segunda mano o de marcas que no exploten a personas y animales o al planeta, de marcas de moda rápida. Intento utilizar muchísimo menos plástico que antes y una de las cosas que me di cuenta al principio es de los residuos que yo hacía en casa. O sea, en dos semanas he creado una montaña de plástico. Digo, si esto lo hacemos todo el planeta, es que no hay sitio para tanta basura porque tampoco se recicla tanto. Tenemos un problema también de reciclaje, entonces lo más importante es no generarlos desde el principio. Igual que lo hacemos las personas viviendo acorde con nuestros valores, con nuestro propósito, por ejemplo, pues también lo hacen las empresas hoy en día. Natural Design, sin ir más lejos, tiene plan de sostenibilidad integrado en el que toma toda una serie de objetivos, ya sean medioambientales, sociales, también de gobernanza y además está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Tanto las personas como las empresas podemos llegar a un mundo mejor, a crear progreso, a crear bienestar y preservar el planeta que lo tenemos ahí y lo tenemos que cuidar. Ay, aprovechamos ahora que estamos tan relajadas para hacer un test. Sí, perfecto. ¿Te parece? Sí, un test para ver cómo llevas la sostenibilidad en el día a día, ¿qué te parece? Vale, venga, vamos. ¿Sí? ¿Qué haces para sobrellevar la preocupación que a veces nos causa todo el tema del cambio climático? Yo creo que centrarme en mi rango de acción y pensar, vale, ¿qué puedo hacer yo, Carlota Bruna? Pues esto, esto, esto y al final esto ayuda muchísimo a no sentir esta desesperación que no puedes hacerlo todo. Y, por ejemplo, ¿en el día a día un truco sostenible para ser más sostenible? He incorporado un nuevo hábito que como estamos pues en sequía cada vez que voy a ducharme antes de que el agua se ponga calentita pues pongo un cubo de agua y lo utilizo luego para regar mis plantitas o para, yo que sé, cocinar pasta o lo que sea. No se desperdicia ni una gota. Y no se desperdicia ni una gota en mi casa, no. Venga, normas sostenibles que le pones a la gente cuando vienen a verte a casa que han de cumplir sí o sí. Una es que cada vez que se genera un residuo que lo tiren en su sitio correspondiente y después que no entre nada de origen animal de comida. Un gurú o una gurú que te gustaría invitar a casa a tomar una difusión, un té... Jean Goudal. Me encantaría hablar con ella y luego David Atemuro que ha hecho tantos documentales que he mirado toda mi vida y me encantaría que me explicara todo lo que ha visto en el mundo y lo que le inspira. Un lema de vida eco. Un lema que a mí me ha servido muchísimo y encima es algo que yo he incorporado en mi vida gracias a todos estos años de activismo es que no lo intenté hacer todo ni perfecto sino lo mejor posible. Qué bien, Carlota. Muchas gracias por tus consejos. A ti. A ti. A ti. A chi!!!